Hola amigos, bienvenidos a los otros 10 Hola amigos, hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de los nacimientos de mi familia de un amigo de mi nacimiento de una familia mía yo no he trabido la hija de mis tíos, de mi abuelo de mi y mis papás pero el único nacimiento que no les voy a decir es de mi mamita abuela abuela Celina ella no sabe el nombre y yo tampoco quiero decir el nacimiento de mi abuela Celina bueno entonces nos vemos vamos primero vamos a ver el nacimiento de mis padres primero mi mamá primero mi mamá primero mi mamá mi mamá nació el 22 de mayo de 1986 y mi papá nació el 12 de julio de 1988 mi tía mi tía monica nació mi tía monica mi tía monica nació el 29 de junio de de mil novecientos de mil novecientos ochenta y uno mi tío yo nació nació mi tío yo nació en Jerico nació yo se los dije mi tío yo nació en Jerico en Jerico el 29 de septiembre de mil novecientos setenta y cinco y la hermana de ella Beatriz no sé otros tíos ya tengo otros tíos primero la tía la tía mía primero mi tío mi tío Juan Pablo nació en Medellín en Colombia el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres catorce recuerden catorce de julio de mil novecientos noventa y tres nació mi tío Juan Pablo Londoño Rueda y mi tía Camila política mi tía Camila nació el mi tía Camila nació en en Colombia el veintidós de enero del dos mil dos y la hija ella que es Isabela nació el veintitrés de agosto del dos mil diez nueve en Medellín los primos mis primos nací mis mis primos mis primos primos de Steven que fue el primero nacer Steven nació el cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve y Santiago nació el veinti y Santiago nació el veintiséis de agosto del dos mil del dos mil uno Santiago y mi abuela y mi papito y mi papito y mi papito Pablo nació el el primero de junio de mil novecientos cincuenta y siete mi prima maría ángel nació la primita menor mi prima maría ángel la 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 prima menor yo tengo una prima que se llama maría ángel y nació en medellín colombia el el trece de diciembre del dos mil once en hermano mi hermano menor que se llama mil que se llama mil mil nació en medellín colombia en que nació en medellín colombia el tres de octubre de dos mil catorce tiene seis añitos otra prima menor yo estoy hablando de camila una prima que lo tengo y nació en medellín colombia el treinta y abril el treinta de marzo del dos mil dieciséis cumplí cinco años este año tíos otros tíos otros tíos vamos a hablar de otros tíos que yo tengo la mamá de mi mamá de mi mamá hablemos de luis que fue el primero en nacer luis nació el diez de mayo de 1978 y mi tía julien nació y mi tía y mi tía julien nació el y mi tía julien y mi tía julien y mi tía julien nació el diez de febrero de 1991 del año 1991 recuerden diez diez de febrero de 1991 medellín colombia nació mi tía julien aleja mi tía julia alejandra londonio hablemos de otros tíos mi tío guillermo mi tío guillermo nació en medellín colombia el el diecisiete de noviembre de 1978 y hablemos bueno amigos hay otro hablemos de hablemos de hablemos de otro de hablemos hablemos de otros nacimientos de otros primos amigos hablemos de bueno amigos no sé cuál familia tengo más hablemos de yo no cero bueno amigos yo soy grabando el video amigos y amigos de la de 1986 1988 1975 1975 1981 1999 2001 1993 2002 1991 1978 1978 2016 2014 2011 2000 2000 eso son nacimientos de mi familia a los años amigos hablemos no en otro caso no de adiós amigos hasta el otro episodio hasta el otro video voy voy a hacer el otro adiós chau hasta el próximo video chau chau